oh my god estampida de la hord amigos bienvenidos a fortnite joder bueno yo no sé ni como saltar amigos ay 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 donde va la gente yo la verdad voy a seguir la gente porque yo tengo rato de no jugar fortnite obviamente pues este es un evento de halloween así que venga vamos allá ok ok pues nada mal nada mal papá ok pongámonos aquí uy amigo 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 left y es bueno en realidad le está bajito ahí está perfecto bien es un sniper no me viene nada o sea me viene mal la verdad venga vamos a ver si hay algo más por aquí oh wow y estar mito se ve bastante potente y esta escopeta yo la verdad quiero armas amigos no necesito no queremos aquí bueno segunda planta creo que aquí no 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 poder ok oh me parece me viene pues la verdad ese es un sniper no Oh, ok Yes, yes, en inglés Yes, yes, en inglés Aunque la verdad Amigo, vamos a hacer esto, miren Vamos a hacer esto Ay, no, 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 ahí está Oh yeah, baby Hoy sí me siento mejor, ok Uff Esto va a estar, la verdad, bastante potente ¿Qué es esto? Bueno, se ve bastante oscuro esto Me da un poco de miedo, ok Bueno, no sé cuál es la mejor Pero Amigos, yo necesito estar con mi people Si ven que soy un poco lento Es porque tengo rato de no jugar amigos, ok Relájate papá, relájate Uy, si podemos construir todo No puede ser, no puede ser God damn, ok ¿Y esta arma? Bro, se ve bastante oscuro, ¿no? Bueno, necesito estar junto con esta gente Fui, ¿está? Quiero que vaya bastante oscuro Bien, vale aunque yo necesito más munición buenísima bueno o sea el vídeo se acabó cuando pues me eliminen amigo la verdad ok donde podemos mejorar cositas no sé si qué es esto en realidad creo que aquí es donde se mejora no no ni 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 idea oro ni la mínima idea yo un poquito de todo la verdad un poquito de su fusil fusil sniper o aquí es aquí es aquí es necesito uno más o magazine así se pone de pequeño esto? no me jodas oh my aquel bro se quedo allá no, pero que regada, que no puedo agarrar las cosas que ellos dejan, amigo aquí está, aquí está, aquí está, ya, hoy sí ¿puedo evolucionar esta? no sé cómo oh my god, ok uy lo que no me gusta es que esto se mueve, crack ah, bien un minuto, un minuto, un minuto más, un minuto más, un minuto más, tranqui, tranqui Joder, ok, un minuto más Tranque, tranque Bien, crack Oh my god Ay, no, 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 no No Oh my god 20 segundos, 20 segundos, papa No Ih, que regada Venga, vamos a evolucionarlo otra vez Oh my god, que bien Que bien, papa Eh, como estamos aquí Con ermitas ¿Sabes qué, bro? Creo que ese es el escopete igual Oh baby, let's go Ok Oh my god, este juego como me encanta Ok Quitemos esto, papa Porfa Y más que lo que lo hace más difícil Lo que lo hace más difícil Es que se mueve la tormenta Hele, hele, herve ¿Te Fragen ¿Agoda Adiós Adiós ¿You Before Adiós no sé por qué tengo hielo en los pies ok no 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 siendo solo o sea es una tontería esto si hago esto solo es una tontería amigo si hago esto completamente solo la riego crack gracias amigo o eso es ok hay algo de oro aquí no sé qué es oh my god nada bro nada 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 ya 30 segundos buenísimo mi papá buenísimo amigo amigo pensé que un momento este era pero no es es una escopeta wow de cuánto es de qué belleza 6 5 4 3 2 1 oh my god ok god damn baby god damn baby lanza pa pepos donde puedo mejorar aquí 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 yes yes thank you sir oh my god acá cagada joder joder bro que bien se ven estas armas evolucionadas amigo no no 25 segundos démosle 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 no lo malo es que dejamos todo atrás o sea por ejemplo las municiones y todo que loco man o les o les o les o les o les o les o aquí podemos mejorar algo Oh, espérate No, 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 pero Oh, ah, sí No, no puedo ¿Y esta? Uff Ah, loquísimo Que juego, man No, no puedo editar porque Ah, para editar aquí abajo Ah, ok No, no, no No Uy, 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 uy ¿Qué es esto? Ahí está No, 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 no Oh, yay, 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 yay No, 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 no No, 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 no. Ok, bueno, no estoy hablando porque es que no puedo. Es imposible. Y no tengo nada de vida, bro. No. Bueno, es mi primera vez y es que tengo, creo que años de no jugar Fortnite en sí, ¿saben? O sea, qué tremenda locura, amigo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Rezar a la sala, mantener. Amigos, dele me gusta a este tremendo, bueno, modo de juego, estampida de la horda. Aquí en Fortnite y, bueno, obviamente vamos a jugar más juegos así, que es una locura, ¿ok? Es una tremenda locura. Bueno, estos modos de juegos que han, bueno, han agregado y todo eso, me encanta. O sea, este mundo como sandbox está bastante increíble. Dele me gusta a este video, suscríbanse, si no lo han hecho, nos vemos en el próximo videíto. Let's go. Wow, qué loco. ¿Sabe qué? Voy a ponerlo como favorito, claro que sí, amigos. Qué loco.